A ver si no abren, ¿no? Esta gente, ¿o qué? ¿Puedes abrir la gris, por favor? Oh, gracias. ¿Qué tal, Estefan? Hola. ¿Qué tal? Ah, bien, bien. A ver, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Yo soy secuestro mayor y lo que pasa es que la Virgen de París, Notre-Dame de París, se llama también la Vierge du Pilié. En español significa la Virgen del Pilar y la patrona de nuestro cuerpo. Aquí está la patrona de la Guardia Civil, nuestra patrona. Un regalo del general jefe de la octava zona, Guardia Civil, el general Carlos Crespo. La familia de mi madre eran de Huesca, la tierra de la Quintekiru. Quieres ser francesa, sino capitana de la tropa aragonesa. ¡Va, va! Estoy impresionante, parece una caravana, ¿no? Pero hay una caravana, me encanta. Cuando entras aquí a la sala, tú no ves nada, ¿no? Esto nos dan como no lo de nadie. O sea, llegar aquí a la sacristía y meterte en todo. Claro, es impresionante, o con el café, o con el café, o con el café. Finalmente he conseguido. Misión cumplida. La gente que está preparándose para la misa. Un referente del gótico francés fuerte a nivel de turismo. Y es una de las imágenes de París, claro, y de Europa, ¿no? Claro. Es impresionante las naves y todos los arcos, ¿no? Fue la musa de Víctor Hugo, que todos conocemos por el jodogado de Notre Dame, que luego se reprodujo. O sea, la película de Disney, que es una maravilla, ¿no? Que se reproduce muy bien todos los rosetones, todos los muros, las columnas, lo hacen súper bien en Disney. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado al final con las flores? Es que lo siento, ¿eh? Hay un beso a la mesa y al final no podemos ver el ramón. Y cuando hay misa, hay misa y ya se sabe, hay que tirarle para allá, pues no anda. Aquí tenemos el kilómetro cero de Estracia. Esto como está en la Puerta del Sol, ¿no? Jotito y todo el mundo esperando, cola. Sí, 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 sí. En la Puerta del Sol, como el año que fue... ¡Vamos allá!